Ya estamos listos compadrito, vámonos señores titulares, jamás vamos a bailar Mi vida, cuando eres tú, el agua que calma mi ser Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Mi vida, cuando eres tú, el agua que calma mi ser Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Jamás se podré olvidar, jamás tu forma de amar Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Una liga cumbia Y el sabor impresionante, uno con los pipones Y el sabor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Mi vida, cuando eres tú, el agua que calma mi ser Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Mi vida, cuando eres tú, el agua que calma mi ser Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Jamás podré olvidar, jamás podré olvidar Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Jamás podré olvidar, jamás tu forma de amar Del día tu calor me das, del noche oscura luz que va, iluminando mi camino Y seguimos, eso es todo, donde son esos aplausos de toda la gente bonita ¡Pum y popes!